Con su permiso, señor presidente. Simplemente me gustaría felicitar a todos los miembros de la Consejería de Educación, al consejero, al presidente y a todos mis compañeros rectores por un hecho que demuestra que en nuestro país hay capacidad de diálogo, de cerrar acuerdos, de ser capaz de ceder todos un poco, generar empatías y conseguir sacar adelante proyectos comunes. Yo creo que esta es la mayor enseñanza que tenemos, que es la parte positiva. Como casi siempre, el mapa de titulaciones, como todas las estaciones, son un punto de llegada y también deben ser un punto de salida. Estoy seguro que otros retos que tiene el sistema educativo universitario de Castilla y León, como es la mayor cooperación entre las universidades, la internacionalización, etc., también las abordaremos con el mismo espíritu de colaboración, de diálogo y de entendimiento. Y esto es una razón para felicitar al sistema, para felicitar a nuestros conciudadanos y, por supuesto, al presidente que lo representa. Muchas gracias. Rector de la Universidad de Instituto de Empresa, Segovia. Con permiso, señor presidente. Yo le quiero muy brevemente comentar dos cosas. La primera es agradecimiento a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Educación, por esta magnífica iniciativa de poner en marcha la idea del mapa de titulaciones. Esto era una idea que hace un año, cuando se empezó, parecía que era muy difícil de poder materializar y hoy tenemos un día que es un día festivo. Y de reconocimiento, de reconocimiento por el excelente trabajo que se ha realizado durante este periodo, reconocimiento por la capacidad de diálogo que han tenido las universidades, la capacidad de diálogo de los compañeros, la capacidad de diálogo que ha tenido la Consejería de Educación y todos los que están aquí representados, todos ellos, sinceramente, muchísimas gracias. Creo que también es una oportunidad para las universidades. Ahora mismo, con el mapa de titulaciones que tenemos, nosotros nos podemos plantear un reto que en otro momento, como consecuencia de lo que es la dimensión temporal, resulta mucho más complicado. Y los retos tienen que ver con la generación de conocimiento, lo cual tenemos que ir por ello de manera definitiva. También lo que se refiere a la internacionalización, tenemos un mapa de titulaciones que nos permite ir adelante con la internacionalización y, en definitiva, ir por la excelencia académica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Rectora de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes. Presidente, muy buenos días. En primer lugar, hay que tener Consejer un gran valor y un gran sentido de la responsabilidad para transformar las cosas. Gracias por ello. Desde la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, estamos convencidos de que este es un tiempo para construir y, por eso, este proyecto del mapa de titulaciones es un punto de partida para consolidar e impulsar un sistema universitario más competitivo. Un sistema universitario en el que la innovación y la especialización hallan en el camino hacia la empleabilidad de todos nuestros estudiantes, donde todas las titulaciones estén siempre vivas, conectadas permanentemente con el mercado empresarial, donde, al mismo tiempo, nuestras titulaciones sean capaces de proyectar nuestro entorno socioeconómico, aprovechando los recursos del entorno, incluso siendo capaces estas titulaciones de asentar economía en nuestra querida tierra de Castilla y León. Esta es la arquitectura sobre la que ya trabajamos desde la Universidad Europea, Miguel de Cervantes. Sin duda alguna, cuanto más coherente sea este sistema universitario, más fuerte será cada universidad individualmente. Así que deseo, deseo que este camino que tenemos que recorrer en estos momentos sea un símbolo, un símbolo de fortaleza, de impulso y de futuro, sobre todo de futuro. Todos estamos llamados a construir ese futuro. Nuestra querida comunidad se lo merece. Así que, siendo este un tiempo para construir, construyamos. Estoy segura de que dará muy buenos resultados. Gracias. Vicerectora de la Universidad Católica de Ávila. Presidente, consejero, la Universidad Católica de Ávila está muy contenta, se encuentra muy feliz de haber conseguido, con el trabajo un poco y la colaboración de todos, llegar a este acuerdo, también de todos los trabajadores del equipo del consejero. Y confía en que este acuerdo y este mapa de titulaciones al que hemos llegado no afecte de forma negativa, sino todo lo contrario, de forma positiva, a la competitividad de nuestras universidades y de nuestra comunidad autónoma en el ámbito tanto de España como de europeo. Muy bien, nada más. Muy bien, gracias, vicerectora. Y rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchas gracias, con la venia. Simplemente quiero adherirme a las ya muestras de felicitación y agradecimiento de todos mis compañeros, cuyas palabras asumo como propias. Por parte de la Universidad Pontificia a la que represento, estamos muy agradecidos por habernos dado la oportunidad de participar en este proyecto, que la consejería ha defendido con valentía y con convencimiento desde el principio. Por ello, especialmente a todos los que habéis participado, a todos los sectores implicados, al grupo de trabajo, que nos consta que tanto habéis trabajado, nuestro mayor agradecimiento. Gracias a la consejería, especialmente por el apoyo que ha mostrado a todas las universidades por igual, que es un apoyo real. Y desde la Universidad Pontificia, lo único que podemos manifestar es que Castilla y León es nuestra tierra y que queremos aportar desde nuestro modo particular de ver la vida y desde nuestro ideario, aportar riqueza, especialmente riqueza cultural y económica también, si es posible. Muchísimas gracias y felicidades. Yo no sé quién ha mandado a las universidades privadas a la esquina. Por favor, pasad donde estabais. Regresad. Rector de la Universidad de Burgos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Hace un momento teníamos ocasión de comentarlo porque yo creo que su implicación en este proceso, su implicación personal, ha sido también decisiva para obtener este pacto, que no es fácil y mucho menos en estos tiempos que los pactos son tan poco habituales. Y desde luego, felicitaciones al consejero y a su equipo, porque sin duda su empeño y su entusiasmo han sido los artífices de esta firma. Yo creo que a partir de ahora se abre la oportunidad de empezar a colaborar más entre las propias universidades, potenciar los estudios de posgrado como elemento de especialización y definir aquellas titulaciones que consideremos son estratégicas para nuestra comunidad. Si potenciamos los estudios universitarios, además, contribuiremos a paliar el grave problema de despoblación que tiene nuestra comunidad, porque no solamente seremos capaces de fijar más nuestra población estudiantil autóctona, sino que también podremos atraer a estudiantes de otras regiones. Por eso creo que es importante que planteemos una oferta de titulaciones interuniversitarias, una oferta conjunta, y desde luego la enseñanza a distancia y nuestro campus de excelencia internacional pueden facilitar esa colaboración. No quiero terminar sin decir que la Universidad de Burgos, que es la universidad pública más joven, ha apostado también por la enseñanza online en aquellas titulaciones que, por sus características, permiten esta modalidad. Somos pioneros en la impartición de cinco grados y cinco másteres y que también tenemos aspiración, tenemos necesidad de crecer, sobre todo en el campo de ciencias de la salud y en formación tecnológica y economía circular, que piden muchas empresas. Por eso confío que podamos iniciar algún tipo de negociación que permita en su momento llegar a un acuerdo para implantar alguna titulación nueva en nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias, rector. Rector de la Universidad de León. Muchas gracias, presidente. Bueno, este acuerdo creo que es importante en un sentido en el que hasta el 2018-2019 no va a haber implantación de nuevas titulaciones. Hay un acuerdo para esto, salvo excepciones, que tienen que ser acordadas por unanimidad, por una unanimidad de todas las universidades y la consejería, y creo que eso elimina incertidumbres, elimina discusiones estériles. Es la primera vez que se llega a un acuerdo de este tipo, de lo cual yo estoy muy agradecido a la consejería y al resto de universidades por ello. Y en la Universidad de León, como acaba de decir también mi predecesor en la palabra, apostamos por consolidar lo que tenemos por establecer cuáles son las titulaciones estratégicas y aquellas titulaciones que pueden atraer estudiantes no solamente del entorno de la propia universidad, sino que tengan una proyección más hacia el exterior y que puedan ser realmente consolidar la calidad que tienen algunas y establecer unas titulaciones tanto de máster como de grado de auténtica calidad, que es lo que creo que es lo importante en las universidades. Y nada más. Gracias, rector. Rector de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que ya está dicho casi todo. Me uno a las felicitaciones de mis compañeros. Me uno al agradecimiento también. Creo que el consejero lanzó hace unos meses una tarea que parecía algo irrealizable y aquí estamos firmando un acuerdo. Creo que lo ha sabido conducir con inteligencia y con paso firme hasta este momento. Quiero ver –esto ya se ha dicho aquí, pero creo que es lo más importante–, más que un logro, que en cierto modo lo es, quiero verlo como un punto de partida. Yo creo que es un excelente punto de partida para hacer muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que pensar estratégicamente en nuestras titulaciones. Tenemos que llegar no ya a acuerdos, sino a alianzas estratégicas entre las universidades de Castilla y León porque, en definitiva, creo que el sistema universitario de Castilla y León es, yo creo, podría decir, me atrevo a decirlo, uno de los mejores sistemas universitarios en el ámbito de las regiones de España y creo que tenemos la obligación, la responsabilidad de potenciarlo y de hacer que sea cada vez mejor. Por favor, nos imponemos en el propio acuerdo unos deberes que tenemos que empezar a hacer ya y yo creo que ya el consejero nos ha convocado los primeros días de septiembre para empezar a trabajar. Tenemos mucho que hacer, pero yo creo que el acuerdo que hoy firmamos es un excelente punto de partida. Gracias. Rector de la Universidad de Salomón. Bien, señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, si cuando hablaba al rector de Valladolid ya no quedaba nada por decir, pues imagínense ahora que además ha hablado el rector de Valladolid. Yo quiero reiterar, porque es obligado, porque sería extremadamente descortés e injusto no hacerlo, mi agradecimiento al equipo de la consejería, al presidente, por haber propiciado este acuerdo y no solo por haber propiciado, sino por haber trabajado intensamente para que el acuerdo fuera posible. También a los miembros de la comisión que, representando a diversos agentes sociales, aquí está mi alcalde, querido Alfonso, han participado también en que este acuerdo al final haya tenido lugar. Bueno, claro, es un muy buen acuerdo, déjenme que se lo diga, es un muy buen acuerdo. No solo porque es un acuerdo, que ya es un importante punto, sino también porque es el mejor acuerdo que se podía conseguir. Nos permite un horizonte de sosiego y tranquilidad durante tres años para poder trabajar en algunas de las cuestiones que son más importantes para el sistema universitario de Castilla y León. El buscar con sosiego la mejor especialización, la internacionalización, la captación de estudiantes, no solo de otras comunidades autónomas, sino también extranjeros, que hagan todavía mayor lo que ya es una importante riqueza de esta comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma produce muchas cosas, pero sobre todo produce universitarios extraordinariamente bien formados. Esa es una gran riqueza de nuestra comunidad. Somos una excelente fábrica de universitarios, de profesionales para el futuro, no solo de nuestra comunidad, sino también de nuestro país, de Europa y del mundo. Y eso es algo a lo que no podemos renunciar y este acuerdo propicia que seamos cada vez más capaces de hacerlo. Así que, nada más. Reiterar de nuevo mi agradecimiento. Tener también, ¿por qué no? Permítaseme un recuerdo para el anterior equipo de la consejería, que no ha participado en este acuerdo, pero ha participado en una cosa que lo ha hecho posible, y era en generar un clima de colaboración y confianza entre los rectores, que nos ha permitido gestionar las diferencias y saber alcanzar acuerdos. Así que mi recuerdo para ellos y, por supuesto, mi agradecimiento de nuevo al actual equipo que lo ha impulsado y lo ha conseguido. Muchas gracias.